Continuamos en Ghost Recon, Future Soldier, en la infiltración, en el anterior capítulo Matamos a dos de los objetivos y nos quedan cinco Y esta empieza a ser ya chunguilla, posiblemente sea la última misión del juego Posiblemente Vale Regrupación en 31 metros, vamos Vale Ocultación Vale, nos movemos a 165 metros ¿Qué dicen? Comprobando uno de sus equipos de seguridad, sin respuesta Ni Perry Mission Nada, no saben lo que dicen, tío No podemos correr Vale Bueno, eso es lo que se cree en ellos ¿Puedo subir por aquí? No, tengo que seguir Tengo que seguir el camino, ¿no? Vale Vamos para arriba ¡Epa! ¡Epa ahí! Subimos Vale 32 metros Quedan cinco objetivos Mi equipo bien por ahí, ¿no? Vale Vale Cinco minutos Tengo un temporeciador de cinco minutos Mucha tranquilidad Mucha tranquilidad, con calma No les demos más motivos para correr Un fusilero Hasta allá vamos Cuidado, se mueven Recargando Están acorralados Contacto a Fresca Están intentando huir No podemos perderlo Ahora Enemigos a las tres Tienen un camión ligero Vamos a tirar ahí Vale Allí está el almirante Tresco Contacto a Durece Sigue, está a punto de ceder Corrido blanco Muerto Vale, otro muerto ¡Ah! Hostia, cabrón ¡Ah! Solo tengo una vida ¡Qué puta mierda! Vamos allá Vale Vale Cinco minutos tenemos ¡Vamos! Vamos a avanzar hasta aquí No me han matado a este Me muevo Hay otro más Sensor desplegado He visto dos más De la luz Al infierno Captado Atento Vamos allá Allí está el almirante Rescoff ¡Veniculo ligero enemigo! ¡Cuidado, se mueven! Están intentando huir No podemos perderlos ahora ¡Cseklo Cérida! ¡Eso es más! ¡Ouuh! ¡Más! ¡Cuidado, ahora! ¡Cuidado, a la certeza! ¡Aaah! ¡Se están moviendo! ¡Ve quedándolo! ¡Más matado, tío! ¡Más matado, tío! ¡Más matado, tío! ¡Más matado, tío! Confirmo blanco torch, muerto Tres menos Los tenemos alterados Rematémoslos ¿Han oído? No eres el cóstero, tío Entonces tengo que infiltrarme Tengo que infiltrar Mucha tranquilidad, con calma No les demos más motivos para correr Vale, tengo que infiltrarme Para el frente Tres enemigos Uno con ametralladora ligera Un enemigo más A la derecha Junto a la carretera Un enemigo abatido Tengo a otro aquí A las seis Comprueba los sacos Estoy viendo a tres enemigos más A la derecha Se adornó para la vista Vamos ahí Vamos ahí ¿Qué hago ahora? Vale Vale Muerto Tres menos Cuidado Ha batido Confirmo blanco axel Muerto Cuatro menos Quedan tres Atención ¡Se mueven! ¡Los he acorralado! ¡A la derecha! ¡Estrejamos el botón! ¡Oh! Me cago en la puta Me han dado ¡Joder! Me cago en la puta Tío Me falta uno Por encontrar ¡Abrir bien los ojos! Mucha tranquilidad Con calma No les demos más motivos Para correr Jefe en marcha Enemigo con fusil de asalto ¿Dónde está? Cerca del coche Te van a detectar Ten cuidado ¡Joder! Bueno Esta no vale Tío Ya no tío Ya tengo que ir a saco A por él Ya nada Nada tío Mal 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 Vamos a hacerlo ya bien Coño Abrir bien los ojos Venga Vamos He encontrado dos Mucha tranquilidad Con calma No les demos más motivos Para correr Venga Vamos a ver Si se pira por ahí O a las 12 Son dos Uno Ametralladora ligera Vale Ahora Un enemigo más A las 3 Ahí en esos sacos Me muevo Tengo dos más aquí Ahí delante Allí está el almirante Rescoff Estoy viendo a dos más A nuestra derecha Se adornó A la vista Atención Otro más Tiene un ametralladora ligera ¿Dónde está? A nuestra izquierda Tengo a otro aquí Enemigos por detrás S.F. El brindis Confirmado Negativo Te van a ser Abatido Ya Bien Bien Ah Mandado No me mates Hijo de Cago en tu puta madre Tengo que proteger ahí Tío Me ha visto Me ha visto Me ha visto Vale, vale Ya sabemos cómo es Esta es la definitiva Ahora Vale Esta es la buena Chicos Enemigos a las doce Dos peones Hay otro más Vale Ojo a las tres Fuera Vale Ahí viene el Vale 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 Se ha adornado A la vista Negativo Hay otro enemigo Una ametralladora ligera A las nueve He visto a dos más A las seis T.S. Stringer Confirmado Vale Vámonos 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 Cubrirme Cubrirme No No Vámonos Vámonos Me cago en la puta Tío Cubrirme No, no, no. Es lo malo que me meto muy para adentro. ¿Y este? Me meto muy para adentro para matar a aquel, tío. No. El almirante, Treskov. Listos cuando quieras. Se adornó para la vista. Veo a dos más. Negativo. Cambio de posición. SS Strip Def confirmado. Vale. No tengo que huir de ahí, tío. Izquierda. Cuidado, está mirando hacia aquí. Uno con una ametralladora ligera. Dispara, dispara. Confirmo blanco, action. Muerto. Cuatro menos quedan tres. Confirmo blanco, torch. Muerto. Vamos. Vamos. No. No. Uff. Júrate, tío. Yo no puedo. Me ha atado. Me ha atado. Me ha atado. Se está moviendo. Me ha atado. Super está herido. Como no hagamos algo ya, vamos a dar adelante. Se está herido. Buah, qué bien. No me traigo. Ahí. Me ha atado. Ha caído. Por la izquierda. Me ha atado. Me ha atado. Me ha atado. Estamos perdiendo el control. Me ha atado. Estoy herido. Enemigos a la clave. Hostil, jugo al coche. Me ha atado. Estoy herido. Me ha atado. Ayudadme. Contacto a la izquierda. Fusilero. Me ha atado. Toda la ventaja. Explorando. Me ha atado. Estoy herido. Vale. Me ha atado. Me ha atado. Me ha atado. Espera. Ya te tengo. Venga. Go flip poniéndose a cubierta. Me ha atado. Vale. Me ha atado. Estoy herido. Voy, voy. Me han herido. Espera. Ya voy. Derecha, derecha. Me ha atado. Los contengo. Vale. Venga. Te tengo. Bien. Bien. Quedan dos. Bien. Chungo, ¿eh? Vale. ¿Dónde hay que ponerse? ¿Dónde hay que ponerme yo? ¿Aquí? Venga, pues aquí. ¿O dónde? ¿A arriba? Eh, prepara. ¿Vuelve a estar a punto de verte. ¿Dónde? ¿Dónde hay? Hay fuerzas especiales enemigas en la zona. ¡Nos han visto! ¡Cuidado! ¡A cubrirse! Es que no sé dónde tengo que cubrirme. Me han dicho que me colocará aquí. ¡Cuidado! ¡Estamos corriendo al control! ¡Aquí! ¡Enevenido abatido! ¡Junto delante! ¡Recargando! ¡A las tres! ¡Avacido! ¡Tiene su movimiento activo! ¡Branada va! ¡Uno menos! ¡Le di! ¡No, no! han jodido los inhibidores me han dado otra vez me han matado bueno vamos a hacer una aquí mejor ¿dónde están? ¿ahora no? desplegando sensor le he dado recargando cuidado están mirando hacia ti cambio de posición camuflaje activo otro lo he entendido Joder, vienen por todos los lados Hostia, hostia Bueno, sé que se vienen abajo Vamos, que queda un poco ya, va a morir ¿Ya? Ahora lo veo, ya termino Vale ¿Qué queda? ¡Bien! Muy bien, muy bien A ver, hay aquí reaprovisionamiento No hay reaprovisionamiento Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, ya se ha quitado, ¿no? Yo no tengo aquí el... Antes tenía por aquí uno para coger balas Ya lo tengo Bueno, gente, pues aquí ha hecho un sabe Así que aquí lo vamos a dejar en el siguiente capítulo Intentaremos... Quedan dos solos objetos abatidos Para... Ah, mira, 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 aquí hay Pero bueno, para eso Pero no hay para coger balas Pues nada Un saludo y hasta otra